Hola, bienvenidos a Fuck Japan, yo soy Pablo y hoy vamos a hablar de uno de esos temas que siempre nos persiguen a los gorditos, el sumo. El sumo es el deporte nacional de Japón, aunque no existe ninguna ley por escrito que lo diga, todos los medios de comunicación y los japoneses en general lo reconocen como este. El sumo se desarrolló hace casi 2000 años, su antecedente directo es el sumai, un arte marcial que ya no se practica, que se basa en ahorcamientos, luxaciones, arrojamientos y agarres. En el Nihon Shoki, libro del siglo VIII, donde se redacta toda la historia de Japón, desde su mito fundacional hasta el nacimiento del emperador Yunin, se testifica que en el año 23 de nuestra era se dio el primer torneo de sumo como lo conocemos. Aunque tengo que aclarar que los historiadores dicen que a este libro solo debemos creer todo lo que dice a partir del siglo VII, y que todos los demás solamente son mitos japoneses que escribieron personas que se sentían dioses. El testimonio más antiguo 100% creíble que tenemos del torneo más antiguo de sumo, es una invitación a un torneo que se realizó para distraer a un embajador coreano que visitó Japón en el año 642 de nuestra era. El fin del sumo actual es bastante sencillo, se trata de que uno de los participantes haga que su contrincante toque el suelo con alguna parte del cuerpo que no sea la planta de sus pies, que salga del círculo que conforma el ring, o que el otro quede desnudo. Bueno, hay que aclarar unas cosas sobre esto, ya que aunque parece sencillo el fin de este juego, conlleva mucha ceremonia. El sumo tiene que ver mucho con el shintoísmo. La arena de juego está hecha de arcilla, la cual representa la tierra. El círculo que hace el ring está hecho de cuerda de arroz, que representa la prosperidad, y entre cada encuentro se arroja sal para purificar la arena. El calzón que utilizan los participantes se llama mawashi, es una cinta de alrededor de 10 metros que se va enrollando decenas de veces en la entrepierna, lo cual queda muy ajustada y es casi imposible quitarla. Pero si llegaran a quitarla, eso deshonraría la arena, por lo cual ese participante pierde. De seguro ya notaron que me he referido a ellos como participantes y no como sumos, ya que realmente en este deporte se le dice a cada participante según su grado en el arte marciano. Los banzuke son los principiantes que han llegado a nivel profesional y están buscando patrocinadores para poder llegar a niveles más altos. Luego están los makushita, profesionales de nivel más alto que ya tienen algún aprendiz a su servicio. Estos pueden llegar a ganar hasta un millón de yenes al mes por pelear. Algo que se me hizo muy curioso es que su nombre suena mucho a makuhita, el pokemon que pelea usando técnicas de sumo. Por último están los yokosuna, deportistas que han ganado campeonatos internacionales y que pueden llegar a ganar hasta 3 millones de yenes al mes, además de contar con prestigio internacional. Durante todos los meses no les del año se realizan los torneos internacionales en Japón. Desde el año 2000 la gran mayoría de los campeones han sido personas no japonesas. De hecho desde el año 2003 hasta la fecha solo ha habido 8 campeones japoneses. A pesar de esto sigue siendo uno de los deportes con mayores seguidores en Japón. Solamente está debajo del béisbol y el soccer. Por último es machismo tae. El sumo es el único deporte que a nivel profesional no tiene una liga femenil. Las mujeres solo pueden participar en torneos amateurs y eso afuera de Japón. Se dice que su presencia contamina la arena sagrada, por lo cual ha sido muy criticada esta tradición. Esto ha sido todo por hoy, ¿te gustaron estos datos? Tienes otros que compartir, tú dinos. Si te gustó este video regálame una manita arriba, suscríbete para más contenido y no olvides darle click en la campanita. Yo soy Pablo y me encuentras en mis redes sociales que aparecen aquí en la pantalla y abajo en la caja de descripción. Nos vemos en el siguiente FAQ Japan. ¡Mátane! Ah, también haciendo esto descubrí algo cagadísimo. ¿Qué? Es que el sumo es el deporte nacional de Japón, entonces está habiendo otros deportes nacionales. El deporte nacional de Chile es la rayuela. ¿Y no son japoneses? ¿Qué son? Hay de Bangladesh, hay gringos, hay un ruso en la lista, hay... ¿de qué otro país había? Bielorrusia. ¿Y todos son gorditos? Sí. De hecho me acuerdo mucho cuando era niño que salía así un gringo grandote que pasan... Este güey se está comiendo 500 pollos o algo así. Era un campeón de sumo y era gringo. ¡Guau! Pero entonces no ha habido campeones japoneses o bueno... Solamente... Imagínate, son seis torneos al año. En los últimos 15 años, o sea, 6 por 15, 60, 90, los últimos 90 torneos, solo 8 los han ganado japoneses. ¡Fuck! Menos del 10 por ciento. O sea, neta, es como si un gringo ganara un torneo de charrería. ¡Suscríbete al canal!